Ya, ya me funcionó. ¿Sí? ¿Y qué era? Un cable. ¿Está quebrado o no? No, como lo estaba haciendo con aquellos cables ya hechos. Pero como que no estaba bien punchado. Bueno, ¿puedo ver? Entonces lo cambié y ya funcionó. O sea, no lo cortó bien. O sea, estaba mal cortado, digamos. No, no, es que era de aquellos que habían hecho. Ah, ya, 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 ya. Sí, pues, ya, ya le capté. ¿Puedo ver? Ahí está. Ok. Enséñame que funcione. La clave... Ahí está. ¿Qué? ¿Es cero y todos los demás unos? No, es ceros. Cuatro, uno. Y... Yo creo que se pasa. ¿Cambie otro? ¿Cambie cualquier otro? Ese no. Ese no. Cambie cualquier otro. Ah, bueno. Ok. Ok, 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 ok. ¿Estamos? Entonces ahora hay que ponerle el... En vez de LED, hay que ponerle el transistor con la resistencia y el relé. Y probar primero si el relé se activa y se desactiva. Ya después hacemos lo del foco. Ah, bueno. Están bien atrasados. Ahorita sigo con lo demás, ahora. Sí. Ya, Cristian, ya. Va que vuela. Es más, creo que ya terminó. Cristian ya midió las corrientes, creo. ¿Midió las corrientes, Cris? No, profe, todavía no. Ahorita lo voy a medir. Ok. Ok. Ahorita... Ahorita... Es que los lagartos no me pasan corriente. No, marito, usted... De todo... De todo le pasa a usted, hombre. La fuente sí tengo. Pero ya cuando pasan los lagartos ya no tiene. Mida los lagartos. O sea, mida continuidad en los lagartos. No puede ser que usted sea Henry Calamidades, digamos. Sí, hermano. De todo se le arruina a usted. ¿Sí? De todo se le arruina a usted. No puede ser? No puede ser. Tienes activado Es el Lagarto Es el lagarto Use otro Tengo ahí Pero mídalo Mídalo antes de ¿Cómo fue mi estimado Cristian? En dos resistencias me da cero, profe En las que están en paralelo con las de 560 ¿Y en el cálculo en papel? En cálculo de papel ¿Le salieron micros? Sí, profe En la de 1K Me dio 532 microamperios Sí, pues que serían Cero punto y algo 532 Serían cero punto y algo de milis Y en la otra Que sería la de 560 Me dio cero punto 297 microamperios Profe, pero yo Voy a medir Todavía son chiquitísimos Ese que me dice De cero punto Doscientos y algo Microamperios Estamos hablando de enanos Serían doscientos y pico enanos Sería Sería Es una cantidad muy pequeña Es una miseria De una vez Probable que su Que su multímetro no lo mida Por eso sale cero Por eso sale cero ¿Le salió algo? ¿Le salió algo? Dos que Microamperios Sí, dos microamperios ¿Y en papel? 297 Microamperios No, ese dos No debe de llegar A esas mediciones Es que cuando ya son Microamperios Son cantidades muy pequeñas Lo ideal es a un mili Pero al ponerle más resistencia Estoy reduciendo Estoy dividiendo Entonces eso hace Que salgan cantidades Más pequeñas ¿Verdad? Ok Entonces Mi estimado Chris Le toma fotos Y me lo envía Porfis ¿Alguien profe? Ya solo tenemos ¿Qué? Juevecito Jueves y terminamos Niños Jueves Vemos Lo de las compu La de Esa cuestión Ahí en la compu Y nos faltaría Si da tiempo Va a hacer otra medición ¿Verdad chicos? ¿Medición 0.3? ¿Mili o micro? Miliamperios Le sale 0.3 Y a usted le dio 1 Digamos Sí, digamos Hay bastante diferencia Casi 900 miliamperios En papel Me dio 1.43 Sí, pues Ah, no es más todavía Y en medición Es un miliamperio Hay mucha diferencia Ahí Tendría que ver Casi un miliamperio Tendría que ver Los voltajes Si le salieron bien Esa resistencia Voltaje De voltaje En esa resistencia Tenía 900 En papel 0.83 Sí, pues De voltaje Normal Me salió 900 0.905 Pues, sí, pues Hay una pequeña Diferencia Ok Ok, ok Yo pensaría Que está bien medido Ah, pero Puede ser que ya En microamperios Comence a confundir Al Al multímetro ¿Qué pasa? Ok ¿Me manda? ¿Le toma fotos Y me lo manda? Ok Ok, profe ¿Logró avanzar Otro poco, Alex? Más o menos, profe Yo te estoy tratando de avanzar ¿Solo era de poner La resistencia El transistor Y el relé? Ah, bueno Al relé Sí tenía que soldarle Las patas Sí, en eso ando, profe Ah, bueno No lo voy a hundir mucho Porque si no El plástico se puede quemar Y se le puede caer la pata Media vez se le cayó Una pata al relé Ya no No funciona Por eso me está costando Cómo me tiemblan las manos No, mano Pues si usted es Usted ya sabe soldar Esto es técnico Ánimo, ánimo Vamos Profe, la resistencia ¿De cuánto? De acá De uno Ah, bueno Gracias, profe ¿Dónde dice Tarea mediciones Del 8 al 12 de marzo? Sí ¿En tecno O también En taller? Hay en taller También ¿Hay algún tipo De mediciones? No, en taller Era Es lo de Si hay ahí Sí, póngalo Si no Yo creo que en taller Solo les pedí Lo del proyecto ¿Verdad? Sí, profe Lo del proyecto También se sube a tecno ¿Verdad? Sí Sí, eso sí Siempre cuentan los dos Ah, bien, profe Solo regular Los proyectos Siempre van a contar En ambos Bueno, jóvenes Los veo Hasta el juevesito Con provecho Se cuidan Bueno, profe Buenas Chicos ¿Verdad? ¿Verdad? No bojo